Buenos días, Ana Luisa. Es su cumpleaños. Ana Luisa. Ana Luisa, es su cumpleaños el día de hoy. ¿Qué pidió? Le deseo conocer aquí este pueblo. Muy bien. Ya están aquí conociendo a Doña Bebe y Don Pancho. Se lo concedió su esposo. No conocían por acá. Está haciendo un video que vinimos a conocer San Pedro. Está haciendo el video. ¿Es su cumpleaños de la señora? Y quería venir a verla. ¿Eso pidió de regalo que la trajera su esposo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Es el regalo? ¿Cómo la ve? ¿Está bien, no? El día de hoy. ¿El cumpleaños? ¿Ahora cuándo? ¿Cumpleaños hoy? ¿Ahora? ¿Cuánto? ¿No quiere que diga? Poquitos. ¿Cuánto dijo el Gonzalo? ¿Cuántos años tengo yo? Como 90 dijo. 90. 90. ¿Ya cae el alcance de ella? Ay, qué grosero. ¿Cómo la ve? Mira, mi viejo, estoy más vieja yo. ¿Y Don Pancho? ¿Vamos a ir a la leña, Don Pancho, o no? A la leña. Yo quiero ir a la leña, con ustedes. Nomás que me diga dónde hay, yo la voy a hacer. Ahí traigo a Asha ya. Me gusta mucho ir a la leña. Ya nomás se queda pensando, ¿no? No, no quiere ir, no quiere enseñar dónde está la leña. No, no tiene nada. No, no tiene nada. En la cabeza de la leña, me cartes. No, ya no se usa eso. Sí, ya no. No se usa, Juan. Este gato. Ya no se usa, ¿no? No, ni el Hacha, no. Puro cerrucho ahora, pura motosierra. Ah, sí. Sí. Pura motosierra. ¿Qué dice que no hubo pastel, oiga? todavía no, hasta que regresen a Concha hasta que regresemos a Concha en Ures de Paso y más bueno el camino muy tranquilo muy suave el camino por ahí cuando estaba muy malo el año pasado anduve yéndome por ahí yo por Ures, ya bajamos está muy bueno, muy buena la carretera está mejor la que la carretera sí, está muy bueno, muy suave, derechita y nada de baches vinieron temprano, estaba dormida la bella durmiente estaba dormida estaba Don Pancho sentado aquí afuera afuera estaba Don Pancho ya estuvimos con él ya habíamos estado aquí, ¿no? temprano y Fabián, ¿qué dice? ¿qué digo? ayer fuimos con Don Beni fuimos a darle vuelta Don Beni, un señor que vive en Batuc ¿en Batuc? también sale mucho en los videos sí el año pasado le hicimos un baño Don Benito ¿y qué me dice ese don, el gringo? ¿y cuándo planearon el viaje? ¿cuándo lo planeamos? ya se veía hace rato hace rato ya le prometí que le iba a traer porque ya mucho quería venir a comer a San Pedro sí, a ustedes también a ustedes y le dije ya cuando se está acercando le dije, ¿sabes qué te voy a regalar de cumpleaños? le digo el viaje a San Pedro y ahí hicimos la reservación y todo y desde ayer y que fuera el mero y estar aquí pues 20 de junio 20 de junio del 61 hay que sacarle hay que sacar la cuenta que le saquen pluma no lo que quieran sacar cuenta que le da con gusto la pluma ¿está haciendo tortillas o qué? solamente que diga que el 36 cumple 36 años 36 años cumple ella ¿ahora? 36 ¿eh? sí, 36 no es mía 10 10 10 ¿cuál es mía? ¿cuál es mía? pero usted ya me dijo pero usted 39 doña Beba yo soy más caballo doña Beba pero usted cumple 39 me dijo que no 39 años cumple ¿usted? ¿a febrero? ¿93? ¿no? ¿cómo más? ¿más? 90 en su acta es del 37 ¿el 37? ajá tiene 87 oficialmente ¿87 no? mi hijo tenía 90 y él tiene 89 en segundo el acta ¿no? 90 a él no le conviene voltear el número porque van a haber muchos años 98 así deje el 89 y yo voy a cumplir ¿cuánto? la niña había extraído ahí está en la casa había extraído yo voy a cumplir 26 en octubre eso calor sí y trae como un poquito de diarrea como que anda por el calor ¿por el calor? sí casi no lo sacamos la de negro la de negro es ella la de negro estaba jovencita ahí fue trailero fue bien ándale y luego anduve también la aventura al otro lado anduve en carros más chicos y últimamente ya me conseguí trabajo en el transporte de personas órale una ruta de Hermosillo cananea sí por toda la ruta del río y ahí pues cumplí la edad de pensionarme y ya me pensioné ándale a gusto aún siempre le he hecho un que otro viaje cuando me ocupo porque tal me queda vigente la licencia y pues hay que sacarle provecho porque está cara sí qué bueno a 10 mil pesos de licencia sí ¿por cuánto tiempo? por cuatro años qué cara me queda nomás el 2025 en octubre ya no renuevo otro pues está muy cara y ya pues no mejor ahí me quedo ya mucha responsabilidad manejar un trailer ¿no? sí me daría miedo a mí no sé si no me hacen en la carretera ahí como los topo ahí y ahí con los camioncitos así pida ahora con un camioncito chiquito más calmado el trabajo no me pongo camines grandes está muy larga las uñas don Pancho ¡Pancho! te digo se acaba de aquí que me rasque las uñas pintaditas miren no se dejan la ve yo me las pinto yo usted las pinto sola yo me las pinto usted no anda pagando para que se les paga qué bien muy limpia la casa le gusta mucho a ella la limpia señora oye ¿cuánto no tiene noventa aquí anda hijo aquí me mola le dice todavía estoy mirando aquí dígale gracias a Dios me dijo gracias a Dios ándale aquí andamos dice igual y no tomo no siento nada yo no qué bueno no tomo nada de la presión nada nada no tengo yo eso nomás está tomando medicina como lo que grabaron de la pierna sí esa pastilla que le doy nomás me pega de la cabeza me pega la cosa es aquí sí oye cabeza me pega esa cosa aquí gripa gripa y pongo ganela en la noche me hago un vaso en la noche y junto a ese vix así acá el pecho aquí a los tres días me corta ya no ya no ya y se compone luego eso mantengo me pega esto ando toda mesa por la cabeza sí sí a los días ya me corta ya no siento nada qué bueno ahí está la foto del doctor que lo operó sí le mandé a mi cullada quería ver la foto la foto está celoso no sí te voy a enter la beba la risa que le da la esa la 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 esa piscosa la rosa vino aquí conmigo porque me iba a ver la pata de ella ahí estaba conmigo ella estuvo en el hospital sí la rosa y despacho mi hijito mío dice tía quítese los cartones no para que van a ver las patas de él ahora no me gusta de mermi la la panota del guillo ni modo si le va a tener un bebé le va a quitar el 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 dijo la rosa no ay ay doña beba no yo me la quité yo me la quité no si yo esa los calzones y me pusieron la bata la bata blanca sin calzones me pusieron la bata y yo me estaba poniendo la mano que no la viera me pusieron y le van van y por el carrito dijo así y venían por mí y me pasaron para allá primero ve la parte aquí abuelo estaba a ver ahí y la mala pico y me metieron en el carrito para allá corazón me apucaron y y y me dijo me pidió solo tres y se quedó olvida ya no sentí nada no sentí nada ya no 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 me dijo la beba que lo beba me dijo ya no 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 hasta otro día me vieron todo me meto y yo ay doña no ya yo cuarta ya me 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 la cama tenía una venda de la pinche pata ahí la venda me puso una venda de la pata un palo ahí me la puso en la cama la madre ya me dieron la panocha ya ni modo ya no ya no vuelva para allá ya no vaya a ir otra vez se la va a enojar no ande yendo va a enojar don pancho ah no la rosa gustada ahí no 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 para pasarla todo si sí y le di el matre de flores que tiene ahí ajá y el matre de flores no sí una fe y el pancho estaba en una esquina y nací allí viendo un pacho y nací a ver y la rosa estaba allí y el Gonzalo mi hijo y la mujer y la chava estaban ahí conmigo y no iba a poder decirle no iba a poder pasarle un rato pero mi hija ni arriba no iba a poder pasarle la rosa y no iba a poder pasarle el auto quizás quizás que a ella no iba a poder pasarle la hija ajá ajá mi hija y dame la appartilla ya dijo ok ya y la ajá ajá Hay la presión empanada, doña Beba, y sodita de coca. Aquí no, no está mal. Sí. Da mucho gusto que la vengan a buscar ahí. Y sí te la da, la soca, ¿no? Sí, la tenían en el refrigerador. Gracias a ustedes, vengan a besos. Gracias. Muchas gracias. Que se la siga pasando bien. Gracias. Gracias por venir a visitarla en su cumpleaños. Para que tome una soda. Muy bueno. Gracias. Cuídense mucho, que Dios le preste muchos años más. Gracias. Me voy a la vez. Gracias. Hasta luego, don Peyo. Hasta luego. Cuídense mucho. Anden el sol. Ya que baja el sol, vamos a ir a la leña. Que baja el sol. Mucho sol. Ya que tío, la noche, ¿verdad? Ha 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 ha!